El licenciado Tomás Correa Durán, director de Protección Civil en Chignahuapan, comparte a toda la ciudadanía la atención que brindaron el día lunes por la tarde-noche cuando se registraron aproximadamente 7 accidentes simultáneos en diferentes partes de nuestro municipio. Mira, comentarte que el día de ayer fue un día muy activo en cuanto a la atención de accidentes vehiculares. Iniciamos por la mañana con un motociclista que perdió el control en la carretera Chignahuapan-Sagatlán con una persona lesionada. Posteriormente por la tarde-noche tuvimos 5 accidentes simultáneos, muy simultáneos. En un lapso de una hora recibimos 5 reportes en diferentes puntos del municipio. Hasta cierto punto es entendible porque, como ustedes vieron, la neblina bajó de una manera muy intensa. Lo que nos ocasionó que la visibilidad de los conductores se redujera a menos de 3 metros y además del puisa mojado pudieron haber ocasionado esos accidentes. Bien, mira, primero reducir la velocidad, prender intermitentes. Obviamente previo y como manera preventiva, revisar el vehículo, frenos, luces, limpiadores, todo lo conducente para conducirnos con seguridad. Y obviamente no manejar cansado, manejar alertas. Si no tiene necesidad imperiosa de salir, mejor quedarnos en casa y no exponernos a tener un percance de este tipo.